Tras señalar que se tiene que mantener la presencia de las fuerzas del orden en la región de Tierra Caliente y la Costa, en Michoacán y Guerrero, para que haya más tranquilidad social, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, aseveró que es fundamental elevar la competitividad y las oportunidades de crecimiento para que se rompa la dinámica que ha impuesto el crimen organizado en esas dos entidades. En Michoacán hemos sido testigos de una escalada de violencia y crimen que parece no tener fin. Secuestros, extorsiones, asesinatos, quema de bodegas y vehículos de empresas, grupos de autodefensa, a veces resultado de la indefensión de la sociedad, a veces la semilla para nuevos grupos criminales. En Michoacán inició la estrategia del gobierno federal contra la delincuencia organizada y a siete años de distancia las organizaciones delictivas atacan instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, queman gasolineras, siguen en plena dinámica de enfrentamiento y lo peor de todo, la población, las personas que ahí viven, parecen estar a merced del crimen y la delincuencia. Dijo que la Coparmex respalda la presencia militar y de la Policía Federal en estas dos entidades, sin embargo, dijo que esta presencia tiene que acompañarse de oportunidades de desarrollo. Coparmex respalda el despliegue de elementos del Ejército y la Policía Federal en las zonas de alta criminalidad. Su presencia puede brindar seguridad a las familias y a las empresas en las regiones afectadas. Sin embargo, para nosotros es muy importante decir que la interpretación solo desde la perspectiva de seguridad es limitada, pues típicamente las regiones que han incubado a la delincuencia han estado olvidadas del desarrollo por años, con todo lo que ello implica, especialmente desde el punto de vista de la falta de oportunidades. No solo es combatir la inseguridad, lo importante es que en paralelo se vayan generando oportunidades y el desarrollo. El Ejército y la Policía Federal deben permanecer en estas regiones hasta el restablecimiento de las condiciones de seguridad, pero paralelamente debemos trabajar en elevar la competitividad y las oportunidades de desarrollo en las regiones como la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, porque no hay fuerza del Estado que pueda romper con la inercia de años y años de deterioro económico y social. Informo para nuestra Vicionoticias, Héctor Tapia.